Aquí, el sorteo de los capitanes que escuchamos a continuación. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. No queremos jugadores caídos todo el tiempo. Me encantó. Si se vayan a jugar, lo vamos a soltar. Tengo azul y tengo amarillo. Genial. A jugar, carajo. Tienes terreno, balón. Tienes terrenos en los dos. Éxitos. Éxitos. Perfecto. Me encanta cuando el central le invita a jugar. Ahora, hay que dejar jugar también. Junto a Daniel Angulo, Rugeles, Melanie Guanque y Jorge Oviedo. Aquí estamos, señoras y señores. ¡A lo que vinimos! Suena el pito. Toca la pelota Águilas. Y el Arturo cumplido cierra. Ya se llena de fútbol. John Freddy que levanta la pelota. Mateo Puerta que aparece. Mateo Puerta intentó el túnel. Bien, aquí. John Freddy el taco. Buena tocada. Mateo para enganchar. Al medio. ¿Para quién? ¿Para quién, carajo? Bueno, aquí se le cayó el Wi-Fi. Se cortó las conexiones y recuperó a Juárez ahora. Y Pablito puso a correr a Jader. Y corre Jader. Recupera Jader. La bajó de pierna izquierda a Jader. Quiere enganchar. Quiere enganchar. Jader avanza Jader. Saca el centro. Al área. De cabeza. Bueno, bueno, bueno. En ocho. Es el momento más ofensivo que le conozca a Juárez en el segundo semestre de la Liga. Bet Plain y Mayor. Sí, así es el jugador que llegó a reforzar este semestre al equipo de Juárez. Y ya nuevamente regresa a la formación titular del equipo felino. Qué bien. Cómo dirige aquí al ataque Pablo Rojas por dentro el duelo individual. Celis con masa. Le da tiempo, le da espacio. Y el centro es muy buena espalda de Quiñones. Pero falló en el cabezazo. Somos Wilma Fútbol. Viene manejando Jayler Goh en la pelota. Jayler interioriza para Rivas. Otra vez con Jayler. No encuentra por dónde Jayler. Así que tiene que otra vez buscar por dentro con Jan. Aquí está Rivas con Jan Pineda. Abierto es a John Freddy. Jan sacó el latigazo. Latigazo rasante. La bola que se fue. Haciendo tuntún. Y en once y en once. Apúntelo ahí. Sí, una buena sociedad ahí en el medio. Rivas participa. Lemus también. Se suma Jayler Goh es. Hace un desmarque de apoyo por aquí. Puerta. Luego Jan Pineda se abre al espacio. Rivas nuevamente. La sociedad que continúa. Van desacomodando la defensa de Jaguares. Y falta la precisión en la ejecución final. Esto no es un remate a puerta. Pero es el primer aviso en serio, en serio de Aguilas Doradas. Bien. Buen remate. Buen remate. Tremendo. El tuntún, ¿no? Se está haciendo. Lo que más dice el profe José Luis García y el con quien más habla es con tres. Se va a finalizar mejor la jugada. Se han hablado de que necesito tener un poco más de puntería para definir esas aproximaciones que genera Aguilas Doradas. Por acá, traje esta amarilla al número cuatro del equipo de Jaguares, Oscar Banegas. Y a propósito de Cravioto, el técnico del equipo felino, ha hecho dos señales. Una es a Bancra que se calme cuando tenga el balón para que su equipo se arrepentara. La ruta del alfil, el camino con John Freddy Salazar. De espaldas a la portería. Andaba a apuntar Jailer Gohex. Balón por derecha con Mateo Puerta. John Freddy para levantar. Levantó John Freddy. Se es Bruno Roscalaria. El centro pasado. ¿Qué pasó acá? Piden algo. Juegue, juegue todavía. La pelota en movimiento. Aquí el balón para Javier. Javier para levantar. Ahí me ha hecho Javier. Uno, dos, pero Camilo va a cruzado. Falta. 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 Adentro o afuera, Dani. Yo lo veo afuera. Falta también sobre David Lemus. Qué buena acción esta. Cómo suman allí tres hombres. Salazar el que tira al centro. Ahí va Rodríguez. Y para mí esto puede ser acción de penal porque fíjese que hay un brazo izquierdo. Ah, bueno, es de Guzmán sobre Lemus. Para mí le impide ir en francalidad a la disputa de la pelota. Creo que puede ser sancionada como falta. Y esta, ya después, la de Javier Mena, sí es afuera del área. A ver acá. Oh, para mí esto es penal. Para mí esto es penal. Claro, le ponen el codo casi que en la caja. Es una imprudencia. Es una imprudencia. No, como lo están viviendo los bancos. Pero aquí se viene. Ya. Ulloa. Tres, dos, uno. Y es penal. Penal, penal, penal y penal. Bueno. Tiene una cara Guzmán de saber lo que hizo. Soy culpable. Aquí está la acción. Sí. A ver, a ver, a ver. No alcanza a ser, me parece, en el rostro. Pero sí le impide ir a la pelota. Claro, lo jala un poco. Le impide ir a la pelota. Sí, sí, sí. Bueno. Y entonces. Y entonces. En 22, la primera oportunidad de Caracol la tiene aquí la tonalidad. Muy bien. Aquí se viene Jason y arranca el conteo. En 3, 2, 1. ¡Oh! De Águilas Toradas. En 23 de juego. Jason Quiñones sacó el remate. En 23 estremezca el nuevo nido de las Águilas. En 23. Remate fuertísimo, fuertísimo. Águilas tiene uno. Aguárez cero. Daniel Angulo Rujeres de Wilma Fútbol. Con dedicatoria a su hijo. Remate seco, abajo, cruzado, no muy esquinado. Pero con la potencia suficiente para que el arquero Vanguera no pudiera llegar a la pelota. Un gol que hace justicia a la propuesta de Águilas Toradas de ir construyendo poco a poco el juego. Siempre con vocación ofensiva, con buena circulación de pelota. Con además posicionamiento muy ofensivo, bastante volumen de ataque. Y en la primera oportunidad que tiene, después de lo que había sido aquel remate. Irá mejorando, sigue Starwin. Dejó un cortico para Pablito y se abre el laboratorio a ver Pablito, Pablito. Se viene Pablito a buscar aquí a Darwin para levantar Darwin con Rosca Banan a la área. Aquí no a nadie le quedó a Aguárez para mandarla a guardar. Pasó Vanegas, se pasó Vanegas cuando iba con gran posibilidad. Baja Aguárez, Carlos. Pablito, se viene Pablo, tocó para Maza, Jader, a ver para levantar Jader. Levantó al área, la pelota, en el punto penal, cortó primero ahí. Y en Javier Mena, insiste aquí, pégale, sin asco, pégale, pégale. Saca el remate arriba, Juan David. Rodríguez, Juan David Rodríguez. Bueno, 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 me encanta. Me encanta en 33, campanazo de Jaguárez. Y entonces toca y se viene con todo. Y aquí está David Lemus, se viene Lemus. Buena pelota para qué. Intente abrir campo, qué buen toque, qué buen toque, por Dios. El fútbol champán de Águila en el medio, en el área. A ver, Rodríguez. Aquí está Lemus, que la pincha al área. Llega Javier, el puñetazo, el balón vive, pégale. Alguien que le pegue. Uno, dos, enganchó y se le embolató. En el mes de la cometa, se le enreda la pelota a Águila. Insiste, aquí la Torada, buen balón para Jesús David. Engancha al medio. A ver, aquí Lemus, Lemus que le levantó la pelota. Nadie llegó. Insiste Mateo Puerto, otra vez buscando el control. Buena, cuando toca, los que saben qué peligros son Águila Toradas en 37. Claro ya. A ver, Pablito, a ver, por la derecha el Sandy. Para levantar el Sandy, enganchó el Sandy. Y el Sandy, el Sandy, levanta el Sandy. ¡Uy, no le llegó a Damir! Primero apareció. Bueno, apareció como caído del cielo. Victory, aquí recupera otra vez. Águilas Doradas. Bogin, perdón, Freddy Salazar. Y aquí buscó por dentro, pero creo que se aceleró. Sí. Fíjese otra vez la seña de José Luis. Sigenemos, pero vamos con calma. A ver esta acción de Rojas, que también, digamos, construye todos los ataques de Jaguares. El centro y Providencial, con la rodilla izquierda. Moreno, cuando ya se ha prestado para definir. Está Damir Ceter. Se viene Damir. Salido por la derecha para el Sandy. Guzmán engancha el Sandy. A la candela, levantó la pelota. Bien, aparecía Víctor Moreno. De doble tastaz. Lemos que recupera. Cuando acá, terminó el viaje en la primera parte. Junto a Daniel Angulo, Rugeles, Melanie Huanca y Jorge Oviedo, aquí estamos. Señoras y señores, todo listo y preparado. Suena el pito y a lo que vinimos. Toca la pelota Jaguares. El campo, intentan atravesar ya la mitad de la cancha. Y aquí atraviesa la mitad de la cancha. Ya cruzó la frontera y se viene con Jan Pineda. Y aquí se viene con Jan. Muy bien, se enquiló la balanza ahora. Sobre Vanguera, el centro con rosca de cabeza. Nadie llegó. Rodríguez que apareció. Primero recupera otra vez en el fondo. Águila. Jailer, Jailer. Jailer. Bueno, bueno, bueno. Se me perdía la pelotica, pero hay... En 57, el tiempo global de juego. Con mucho espacio, la pelota a Lemus llega y no alcanza a referenciarle Santiago Guzmán, el centro pasado. Y aquí es en donde falta la presencia del 9, ¿no? Porque la busca, busca bajar las al azar y encontrar con quién. Bueno, en el rebote igual le favorece. Acumula mucha gente en el área. Bienvenida a Padilla en el partido. Bienvenido al partido. Bueno, a ver, aquí le quedó arriba. Rivas por el segundo. 3, 2, 1. Taponazo espectacular. Qué tapada espectacular de Giovanni Vanguera. Guantes antiflama para el portero porque lo acabó. Tuz David Rivas y aquí por poco, por poco vacuna el segundo. Águila Dorada. Sí, error ahí de comunicación. Lenis, el recién ingresado, le pone tremenda asistencia. Rivas trataba de llegar Correa. Saca el zapatazo fuerte, el remate fuerte, no tan cruzado. Ya cayéndose el arquero. De todas maneras alcanza a acompañar el vuelo de la pelota. Reacción felina de Vanguera para evitar el segundo gol del partido. Aquí en la salida es con Lucas Correa. Lucas que levanta la bola. A ver en esta. Britos. ¡Britos! Centro, remate. No sé, pero bien parado Contreras. Hay tiro de esquina para Jaguares. Remate, no lo duden. Rematra y quiere inmediatamente dejar su sello en el partido. Ahí vea, marcadito. El doble nueve, ahora con más abierto por izquierda. Y saca ese remate, obviamente, ante la dificultad desde el ángulo que tenía. Termina ganando algo positivo. Un tiro de esquina en donde pueda hacer daño a Juárez. Bueno, bien. 65 de juego. Alguien el que le va a pegar. A ver. Suena el pito. Se hace la cortina. 3, 2, 1. No le pegó. Arriba. ¡Ya ves! ¡Se está metiendo, hermano! Bueno. Fue Lenis, finalmente. Sí, el Kaiser le pegó. ¡No! Y baja la pelota, pero ya después de la supera el travesaño. Bueno, muy bien. Aquí lo intenta Jaguares. Ahora, insisto. Permítame insistir. 66 de juego. Ofensivamente. Ha sido lo mejor que le... Pero aquí todavía no estaban los jugadores de Águilas. Ese es el tema. Ah, bueno. Entonces juegue. Y entonces lleva Jaguares de banda a la bola. El balón que vive aquí. La bajó. Aquí le pegó. Y se salvó Águila. ¡Se salvó Águilas! Arrancó conectado. Jaguares con Herrera. Conectar ahí la pelota. Entre Herrera y Britos. Yaya, yaya, yaya. Yaya, yaya, yaya. Y aquí por poco. Por poco llega el empate, Dani. Sí, muy cerca la pelota. La verdad ya se veía vencido Contreras. La dejó ahí corta para Padilla. Padilla abierto está el Sandy. Pero roba primero Vázquez. Ya ha quitado otra vez la bola. Águilas con Gianni. Y ahora correr que se acaba el mundo. Y corre, y corre. Y se viene con todo Anthony para la puntilla. Anthony, Anthony, Anthony. ¡Enganchó! ¡Tres, dos, uno! ¡No en la línea! No sé si se engoló, si no, o fue muy atenta a la marca de Jaguares. Pero aquí tuvo el segundo, el de la puntilla, Águila Torada. Se define sacándose a la arquera y dejándola allí sentadita en el arco porque lo tenía para definirlo. Balón al espacio de Jan Pineda, no salió Vanguera. Luego viene el respaldo con Correa, logra eludirlo después al arquero. Creo que ahí también le había sacado la pelota. Bueno, no, muy bien Vanguera que alcanza con los guantes a manotear la pelota y para impedir que pueda definir Vázquez. Pero qué golazo el que nos regaló el fin de semana Carla Torres en Independiente Santa Fe en la final del fútbol femenino que obviamente lo disfrutamos también en la pantalla. Vamos a ver cuánto se va a reponer entonces aquí. Balón al fondo. A ver acá se viene Jaguares. ¡Uy, el túnel! Entró con todo. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sacó al mundo! ¡Uy, no lo puedo creer! La que se acaba de gestar aquí. ¡Se sacó a todo el mundo! Impresionante. Bueno, aquí la tuvo Kyle Kaiser. Empate del partido otra vez. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena acción! Un ángelas bien parado, pero sorprenden ahí con la apertura y después es todo acción individual. Dos que vienen a cerrarlo, los elude incluso con Caño ahí a puerta. Aquí va a levantar. Sí, sí, tiene todas las razones. Jaguares, Darwin, la pelota al área de cabeza. ¡Al primer palo! ¡Bien ahí Contreras! ¡Bien ahí Contreras! Bueno, aquí el campanazo nuevamente fue del cuadro felino. Terminando mal el partido de Águilas Doradas. Resistiendo por la buena ubicación también de su golero, de su arquero Contreras, que estuvo muy bien, muy atento. Menentes Contreras, muy bien se licenza a ahogar. Noventa y tres. Se va a terminar ese compromiso. Aquí viene Caballero, 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 enganchó. ¡Pum! ¡Pum! ¡Sacó el remate! ¡Bien Vanguera! Otra vez saque más ropa, Vanguera. Aquí va a levantar la pelota, manejando Águila. Juegue, juegue, enganchó. A ver, enganchó. ¡Por el segundo! ¡Sacó el remate! El primer palo, Vanguera, inmenso, pero se activa aquí la bandera. Y fuera de lugar, cuando acá, ¡suena el pito! ¡Suena el silbato! El central ha dicho que este compromiso aquí, en la Arturo Cumplido Sierra, no se juega más.